Bienvenidos de nuevo al canal Hoy preparamos merengue suizo de dulce de leche Y para él vamos a necesitar 2 huevos de los cuales solo utilizaremos las claras 110 gramos de azúcar o media taza 170 gramos de mantequilla sin sal o una taza Esta estará fría de la nevera 6 u 8 cucharadas de dulce de leche Si lo deseas puedes añadir alguna más Para hacer este merengue suizo pondremos un baño maría Este consiste en poner 2 dedos de agua en un cazo Y sobre él un bol Una vez empiece a hervir verteremos las 2 claras de huevo junto con el azúcar Lo dejaremos a fuego medio Yo tengo del 1 al 9 y lo dejo en el 6 Estará durante 5 minutos Con la yema de los dedos veremos que el azúcar se ha integrado Y ya no queda ni un grumo Pasamos esta mezcla a otro bol frío y batimos con una batidora eléctrica o manual Si es manual te costará un poquito más pero no desesperes porque lo conseguirás Cuando la masa vaya haciendo suaves picos vamos añadiendo la mantequilla Eso lo haremos poco a poco a trocitos Ojo con las claras porque deben de haber enfriado Si no derretirá la mantequilla y se chafará todo Batimos bien durante aproximadamente unos 8 o 10 minutos Cuando ya esté hecho agregamos el dulce de leche y lo vamos integrando poquito a poco Puedes poner de 8 a 10 cucharadas, eso te lo dejo a tu gusto Sigue batiendo hasta que integre Y tendrás este merengue suizo que tanto te gusta Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica No olvides compartir y suscribirte Pues cada sábado tienes videoreceta nueva Y te gustará tanto o más que esta Un besito y hasta la próxima Chao